¿Cómo está, Belada? ¿Cómo estás, Belada? Mucho gusto. Un gusto. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Permiso para sentarnos. Sí, gracias. ¿Cómo nos vamos? Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y usted? Bueno, aquí estamos, gracias a Dios, ayudando a los que podemos, gracias a la televisión, porque la televisión es muy poderosa. Bueno, aquí estamos hoy. Usted sabe que la idea de nosotros es poder traerle a las pantallas los casos que visitamos y atendemos y apelar a los televidentes para que, de alguna manera o otra, podamos dar la ayuda. Y siempre traemos a alguna actriz, artista o estrella invitada. Y el día de hoy está Rebeca, que es muy famosa en la radio. Gracias. Todas las mañanas, creo que a todas las personas, los radioescuchas de La Mega, ¿no? Wow, qué presentación. Creo que les alegra las mañanas. Muchas gracias. Así que, bueno, ella está aquí, me está acompañando hoy y la idea es poder también aprovechar esta oportunidad para darle la ayuda que usted necesita. Claro que sí. Lo dedicaste a la señora Rudi, el señor Comey. Ellos tienen 28 años ya de casados. El señor Comey hace 10 años le dio un derrame cerebral. Él está en cama desde ese tiempo. Le ha repetido dos veces el derrame. La señora Rudi, por esta situación, dejó de trabajar. Ella se ha dedicado completamente a cuidar a su esposo. Está pendiente de él a todo. Dejó al lado su profesión, todo lo que hacía, por dedicarse a él. Ellos están pensionados porque él trabajaba cuando le dio el derrame. Pero no es mucho lo que reciben. La verdad no es mucho. Él se atiende en el seguro social. A veces hay pamper, a veces se le dificulta. A veces ponen un mes en dárselos, los pamper, los medicamentos. Todas sus cuestiones. Y bueno, el señor Comey hace más o menos dos semanas le dio una convulsión que lo tuvo en casi 10 días en el seguro social. Estuvo muy grave, estuvo muy, muy grave. Pero la verdad, gracias a Dios, se recuperó más o menos. Y bueno, en esa recuperación los doctores prefirieron, por la cuestión del H1, que anda fuerte, mandar lo mejor para la casa. ¿Cuántos años tiene su esposo? 74. 74 años. ¿Y desde hace cuándo está padeciendo de derrame? A los 53 años le dio el primer derrame. ¿A los 53 años le dio el derrame? ¿Y desde los 53 años está? 18 días estuvo hospitalizado. Él salió, hablaba y caminaba. Pero ya el segundo le dio en el 2001, allá en un pedacito de finca en el monte que tiene. Lo encontraron tirado en el suelo. Mientras que lo llevaron apenas uno mes, para después tráemelo para acá. Le estoy diciendo el 2001 a esta parte. Mucho tiempo. ¿Sin atención médica? Sin atención médica. Ya este tiempo, ya 16 años, él no me habla nada. Gracias. 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 Gracias.